Volvieron las leonas, fueron a Texas, las mataron me parece, ahora vamos a saber un poquito mejor Pero tuvieron bastante mala suerte con los aviones Haceme acordar que si va el equipo de las leonas en un avión, yo a ese vuelo no me suba porque seguro O está demorado, o no sale, o hay que cambiarle las piezas Para que nos cuente Delfina Merino, acá en el aire en Jockey Delivery Hola Delfi, bienvenida Hola Davi, Luisa, ¿cómo andan por ahí? Bien, hoy está Marian, no está Luisa, soy Marian Ah, hola María, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Sí, oíme una cosa, American Airlines, te querés matar No, no, la verdad, no podemos creer que ya estábamos en Argentina, fue un estrés la verdad Contame, primer vuelo, tan por salir de acá se suspende, pero se suspende por la ceniza volcánica o algo así No, el primer vuelo ya estábamos arriba del avión y a punto de despegar y nos dijeron que hubo una falla Y que bueno, que estaban arreglándola, estaban todos los pasajeros en el avión, ya estábamos todos sentados Pero bueno, no la pudieron arreglar, estuvieron como dos horas más o menos, si no me equivoco Hasta que nos dijeron, bueno, gente, bájese del avión porque no sale, lo han cancelado Pero dejame... Así nos volvimos a casa Yo la que no puedo creer es esta de que te tengan arriba del avión, o sea, dejame bajar, macho No, no, además no sabíamos bien qué pasaba, no nos decían exactamente, había algo mal en el avión y no se podía salir Pero después no hay mucha información Les cuento además que los que no viajaron en avión, cuando vos estás ahí esperando, no es que está prendido el aire acondicionado Y qué sé yo, hace como un calor, te vas sofocando, ¿no, Delfi? Sí, además, gente estaba en algún momento que estaba nerviosa, nadie nos informaba mucho y hacía mucho tiempo que estábamos sentados Divino Pero bueno, después nos informaron que se suspendía el vuelo, que no se podía arreglar esa parte del avión y nos volvimos a casa Bueno, buena suerte Llegan a Texas y cuando ya se están por volver, ¿no?, de Texas, ahora me vas a contar qué hicieron allá Pero cuando se están por volver de Texas, otra vez sopa, lo mismo Dos veces se suspendió o una vez se suspendió y otra vez se tuvieron que quedar esperando ¿Cómo fue? No, ahora a Texas, volviendo acá para Argentina, estábamos quedando con las valijas, todo Y estaba Javito Blanco, el médico, primero que nada en la fila Y apenas llegamos nos dice, bueno, chicas, el vuelo está cancelado Y le decían, Javi, no hinches con esto porque no es un chiste, ya nos pasó No, no, chicas, de verdad, está suspendido Así que, bueno, nada, ni siquiera fuimos al avión ahí, pues el vuelo no había llegado a Texas Así que el avión no estaba directamente Pero la que estaba de excelente humor una vez que lograron subirse al avión Fue lucha cuando les volvieron a decir que tenían un problema No, no, yo estaba justo sentada en Lou y no lo podía creer Parecía un chiste No, es que te juro, parecía un chiste Y después dijeron que el avión estaba roto, lo arreglaron Y después arreglaron, dijeron que había un pasajero que se quería bajar Así que había que buscar la valija del pasajero Para sacarla del avión Detectarla dentro de todas las valijas, todo el barro Sí, no, no, te juro que parecía un chiste Divino, o sea, te conocés los aviones muy bien En la cabina del avión Pensaste en ser azafata No, la verdad que no, no me quería subir Es más, quería bajarme ayer ¿Qué fueron a hacer a Texas además de a comer poco? A juzgar por lo que vi en una de las vianditas que fotografió Sophie Macari Sí, la verdad que fue una experiencia diferente a la que veníamos acostumbrada Fueron entrenamientos, digamos, más específicos, más técnicos Por ahí no con mucha carga en cantidad de horas Pero sí con mucha bola en cada detalle Y bueno, también hubo una canchita de hockey Medio parecía una de pista, pero de sintético Así que pudimos aprovechar para jugar unos partidos entre nosotras Yo vi que se subían unas máquinas Les ponían como si fueran unas máscaras ¿Qué trabajaban? ¿Qué hacían? No, eso fue el primer día que llegamos Y nos hacían unos testeos de cómo estaba cada una, digamos Corriendo en cinta, con oxígeno Bueno, van poniendo diferentes niveles en la cinta Y bueno, hasta donde aguantaban, digamos Ellos después hacían una evaluación Y más o menos demostraban dónde estabas físicamente, digamos ¿Y esto lo dirigen todos ellos? ¿O nosotros, digamos, qué sé yo, no sé Werner es el que dice No, bueno, se hace esto, se hace aquello? ¿Cómo? No entiendo No, la verdad que fue algo muy hablado entre los dos Creo que de parte de los chicos de Estados Unidos Tenían un plan y una idea Y bueno, junto con el Chapa y Gastón Y los chicos de kinesiología Lo fueron armando Texas divino, ¿no? Sí, la verdad que estuvo lindo ¿Shopping? Shopping, hubo shopping también Ah, muy bien, no podía faltar Estaban unas compritas para motivar al equipo Que no falte, ¿no? Que no falte, claro Y no No, más vale ¿Qué te compraste? ¿Vos ya te habías comprado de todo en Europa? No, no compré mucho, la verdad Alguna que otra remera La verdad que acá en Argentina no hago nada de shopping No compro casi nada Porque la verdad está todo carísimo Así que bueno, cuando voy a hacer alguna remedita Alguna cosa me traigo Bueno, ¿y en Guadalajara te vas a comprar algo también? No, en Guadalajara vamos a jugar y a ganar directamente ¡Obvio! ¡Más vale! Sí, más vale Ya te digo que si ganás, tenés que venir con la medalla Y tenemos que llevarla, si ganamos, ojalá Escuchá, nosotros mientras ustedes estén jugando Vamos a cumplir 200 programas, Delfi Así que imagínate ¡Un montón ya! Es una bocha, ¿no? Y son 5 temporadas, ¿viste? Para nosotros es una bocha Así que bueno Nosotros vamos a estar haciendo fuerza por ustedes Festejando, ¿viste? Levantando las copas y demás Mientras ustedes estén jugando, representándonos Bueno, me alegro y ojalá después podamos festejar todos Seguro Delfi, última Ahora, ¿cómo sigue? Paran, entrenan ¿Viene la última etapa? Bueno, llegamos ayer Pero ya el miércoles ya estamos entrenando A la tarde ya empezamos a entrenar También tenemos entrenamientos el jueves A la mañana y a la tarde Y después, bueno, el viernes creo que es libre Ya por el sábado jugamos con el club Ah, bueno, qué bueno que puedas jugar con el club Porque uno pensaría que por ahí te dicen que no Lindo como viene Banco Provincia, ¿eh? Y venimos bien, ojalá que sigamos así Porque el equipo está muy bien Les queda igual un partido contra el primer, el que va puntero, que es contra Olivos, ¿no? Sí, este finde creo que es Bueno, esperemos a ver cómo sale y el domingo que viene vemos a ver que aquí le entrevistamos entonces Ojalá, ojalá que nos llamen a una de Banco Escúchame, ¿vas a hacer de las tuyas, amiga? Esas motonetas insurrectas que haces Y algo vamos a inventar, tenemos que ganar, así que algo vamos a inventar Qué es ubicada que sos a veces Yo te digo Qué es ubicadita Pero bueno, está bien, me gusta Mientras lo das con la camiseta argentina Y no me toque a mí nunca jamás en la vida, que ya dudo Marcarte, qué bien, qué suerte Me va a encantar Gracias, Delfi, te mandamos un beso enorme Éxitos, ¿eh? No, chicas, gracias, sí, nos hablamos Un beso Un beso Chau, chau Delfina Merino Acá contándonos todo lo que pasó en Texas y lo que se viene con las Leonas en Hockey Delivery